Descubre los 5 mejores productos de ciencia y juego mechanics que harán volar tu mente. Compré el super kit de ciencias del hormiguero para mi sobrino de 10 años y estoy impresionado con la cantidad de experimentos que se incluyen. Los libros educativos que vienen con el kit son muy fáciles de entender y permiten que los niños aprendan a su propio ritmo. Los experimentos van desde la creación de cristales hasta la construcción de un volcán, lo que lo hace muy divertido y entretenido para los niños. Definitivamente recomiendo este kit para cualquier niño interesado en ciencias o para aquellos que simplemente buscan algo nuevo y emocionante para probar. Estoy muy impresionada con el laboratorio de mecánica de Clementoni. Como entusiasta de la ciencia y la ingeniería, he encontrado este juego de construcción mecánica extremadamente satisfactorio. El kit incluye todas las piezas necesarias para crear un modelo de motor con todo tipo de detalles, y las instrucciones son claras y fáciles de seguir. No solo es divertido construir el modelo, sino que también aprendí mucho acerca de los principios básicos de la mecánica. Me encanta este juego y lo recomendaría a cualquier niño o adulto interesado en la ciencia y la construcción. El set de construcción de Clementoni es súper emocionante para los amantes de la mecánica y la ciencia. El modelo Huracán esto de Lamborghini es una belleza y construirlo desde cero es muy divertido. Los materiales son de alta calidad y el manual es muy claro, lo que hace que sea fácil de ensamblar. Me encanta que también tenga algunos experimentos científicos para hacer después de la construcción. Este set definitivamente es para niños mayores de 8 años, pero es muy gratificante una vez que está terminado. Lo recomiendo altamente. He comprado el laboratorio de mecánica coche de carreras de Clementoni y estoy muy satisfecho con mi compra. Este juguete está especialmente diseñado para el aprendizaje y la educación, ya que permite a los niños explorar los principios básicos de la mecánica a través de la construcción de su propio coche de carreras. El juguete viene con todas las piezas y herramientas necesarias para ensamblar el coche, y también incluye un manual de instrucciones detallado. Es una excelente manera de estimular la creatividad y la curiosidad de los niños en el mundo de la ingeniería. Lo recomiendo encarecidamente. He estado jugando con el juego Clementoni, Mechanics, Vehículos o Trot Retrofricción y me ha encantado. Como fanático de la mecánica, este juego es perfecto para mí. La construcción fue desafiante pero muy gratificante. Me encantó poder crear mi propio vehículo o trot, y aprender sobre la mecánica mientras lo hacía. Además, la fricción del vehículo funciona muy bien, y es impresionante ver cómo se mueve. Definitivamente recomendaría este juego para cualquier niño o adulto interesado en la mecánica y la construcción. Es una excelente manera de aprender STEM mientras se divierte. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.